Mira, la verdad que a mí me sorprendió, porque yo hace 21 años empleado municipal y siempre tuvimos problemas con la obra social en Iguazú, más del IPS, ¿no es cierto? Y que estas personas se acerquen hoy con toda la predisposición, encima vino el director general de Irala, del IPS, Carlos Herrera Huat, que es el hermano del gobernador, que también es el director de la farmacia. La predisposición de ellos y escuchar estas quejas, que ellos no estaban ni enterados. Entonces esto es bueno, es bueno para los afiliados. También se le presentó varias propuestas con las otras clínicas y con las asociaciones para agilizar los trámites, para que cobren en tiempo y forma. Y eso es bueno, es bueno para el afiliado y es bueno para los prestadores también, ¿no es cierto? Acá surgieron preguntas de varios personal municipales y gente que no es municipal, que es del IPS, sobre también por qué no hay profesionales que no están incluidos acá. Por ejemplo, nosotros para hacer un, no sé, no te quiero decir una profesión, pero para hacer algo tenemos que ir al Dorado o a Posada, ¿entendés? ¿Por qué no hay acá? Y bueno, y eso es lo que ellos van a ver, van a ver también la mala atención, que por ahí algunos comentaban alguna mala atención, o por ahí yo creo que no tanta mala atención, sino desinformación hacia el afiliado de algunas cuestiones que son puntuales, ¿viste? Que vos te vas a pedir algo y por ahí te tratan mal porque no saben. Pero ahora, bueno, se les va a informar, tenemos un contacto directo con ellos y están predispuestos a darle una mano a todos los afiliados. ¿Y a dar un conforme entonces de la gente que estuvo en la ronda? Sí, 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 más que conforme, porque te digo, Vivi, esto es algo nuevo, algo que nosotros antes no teníamos, nosotros habíamos reclamado y sabemos que los que están acá en el IPS son laburantes igual que nosotros, y por ahí no tienen las soluciones que nosotros por ahí les pedimos, o por ahí ni enterados están, pero estas personas son los jefes, estos son los que nos tienen que solucionar, y lo van a hacer porque ya se comprometieron. Hoy, 3, viernes 13 de agosto, de acá en adelante, dijeron un paso nuevo para los filiados del IPS. Y una noticia buena, que es que vamos a tener próximamente un laboratorio exclusivamente para los filiados del IPS.